En mi vida hay una huella que no se puede borrar Es la huella más hermosa que hayan podido dejar No sabría agradecerte, tu dulzura y tu amor Tú me has dejado marcado y ahora solo tú yo soy Tú has sido mi aliento en los malos momentos Cuando son fuertes los vientos, tu calma la tempestad No dejo de amarte si tú me alcanzaste Mi vida cambiaste, por eso es que voy a contar Que tú eres lo más grande que tengo Que tu amor es puro y verdadero Ay, qué huella tan linda dejaste Aquí en mi corazón te quedaste Todas mis heridas sanaste Por eso te doy gracias, Señor Por eso te doy gracias, mi Dios Tú eres bello, papá Y eres grande, papá Todavía no he podido Hacerte una gran canción Y la vida me alcanzaría Para describir tu amor No merezco tanto aprecio No merezco tanto amor Inmensas tu gracia, Padre Como tu mano me selló Y no dejo de amarte Si tú me alcanzaste Mi vida cambiaste Por eso es que voy a contar Que tú eres lo más grande que tengo Y que tu amor es puro y verdadero Y que huella tan linda dejaste Aquí en mi corazón te quedaste Todas mis heridas sanaste Por eso te doy gracias, Señor Por eso te doy gracias, mi Dios Tú eres bello, papá Tú eres grande y tú eres bello Y mereces que te alabe el universo Que te alabe en las estrellas Que te alabe toda la naturaleza Tú eres grande y tú eres bello Y mereces que te alabe el universo Que te alabe en las estrellas Que te alabe toda la naturaleza Que te alabe la naturaleza